Banda de Ultra MX, una vez más por segundo año consecutivo, cubriendo uno de los mejores eventos que hay en este 2013, el Red Bull Trenaje. No, no me tocaron bien las olas como yo quería, me tocaron unas, pero me faltaron. Una gran alegría de verlos hacer lo que realmente saben hacer, gracias por venir a México, gracias por enseñarnos esto, nos quedamos muy maravillados de lo que haces, tu nivel, tu nivel está muy cañón. No vale, muchísimas gracias por tener la competencia aquí en México. Estás viendo Ultra MX con lo mejor que hay en el país. Qué bueno, ¿te diviertas haciendo esto? Lo que hago me encanta, es mi vida, es como ustedes, a ti te encanta surfear, a mí me gusta entrevistarlos y me encanta ver lo que hacen ustedes, me gusta verlos surfear y aprendo mucho de eso. Dale, muchas gracias. No, a ti ese Johnny, chido. Con tres minutos, veinte segundos en el real. Love Ultra MX, bienvenidos como siempre en los mejores eventos. Chau. 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 Amigos de Ultra MX, llegamos al final de este evento, muy chido Bueno, me despido, soy Mayo de Ultra MX Nos vemos en la próxima y cierro diciendo gracias Dios por dejarnos vivir la vida como la queremos Soy Mayo y nos vemos en la próxima